¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nuestros hijos nos ayudan también, que ya son mayorcitos. Y qué decir, pues tenemos repostería y panes alemanes sobre todo. Tenemos muy buena aceptación por parte tanto del público español como del alemán, evidentemente. Si queréis os enseño los panes que tenemos. Tenemos panes de centeno, sin semilla o con semilla. Lo que pasa es que no es centeno puro. Le ponemos un poco de harina blanca. Lo hemos hecho solo centeno, pero a la gente se ve que no le ha gustado. Después tenemos nuestro pan de espelta, que sí es solo harina de espelta. O trigo sarraceno con mezcla de espelta. O pan blanco de toda la vida. Bueno, aquí en la biosfera funcionamos como una cafetería. Modesta, pero bien. Y tenemos café, café italiano. Muy amado por el público. Y los dulces, nuestro dulce, yo no sé, resaltaría la tarta de manzana. Muy buena. Usamos manzana. Cada semana pelamos 80 kilos de manzana. O sea que es un trabajo importante. Tarta de queso también gusta muchísimo. Vamos a sortear nosotros por Radio Insular dos desayunos maravillosos. Que hay mucho por donde elegir. No se lo pierdan. Estén al loro y escuchen Radio Insular. No se lo pierdan.